Lo primero que ha ocurrido, y lo repito didácticamente para ti, mi hermano, es que 28 de los participantes ya acreditados, ya inscritos, no recibieron su acreditación. Eso es un problema aparentemente burocrático de los organizadores de este foro, que no es el gobierno panameño, sino una red de derechos humanos, que es una especie de ONG de acá, de Panamá. Lo segundo que pasó es que a pesar de todas nuestras denuncias, la que hicimos cuando llegamos desde el aeropuerto, la primera, la denuncia que hizo hoy el presidente de la Organización Latinoamericana de Estudiantes sobre la presencia en este lugar de mercenarios que están vinculados con terroristas connotados, no ha sido oída por los organizadores. Nosotros hemos estado planteando desde el principio que no vamos a estar bajo el mismo techo ni vamos a dialogar con personas que no tienen la menor legitimidad, ni ninguna conexión real con la sociedad cubana. Y aquí está la Federación de Mujeres Cubanas con más de 4 millones de mujeres, aquí están, bueno, fundaciones, aquí están los CDR, aquí están la Fundación La Naturaleza y el Hombre, la Unión de Escritores y Artistas, organizaciones que están reconocidas en la ONU, en ECOSOC. Y sin embargo, muchas de esas personas han tenido enormes dificultades para acreditarse, y sin embargo han acreditado fluidamente a, yo te diría, a una fauna verdaderamente grotesca de personajes sin moral alguna, sin principio, que se venden, vendieron su alma al diablo, algunos más recientemente, otros hace muchos años, han vendido su alma al diablo a cambio de dinero, y sencillamente solo existen en los grandes medios, solo existen en la gran maquinaria mediática, y en Cuba no tienen ninguna existencia real, ninguna visibilidad, ni tienen voz, ni tienen, representan a nadie. Cuando tú ves la composición de esos grupos, te das cuenta que es una gran farsa. Ah, los organizadores han convertido este foro en una farsa, en una farsa, en un teatro, algo parece de guiñol, ridículo, patético, es la verdad.